Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con ñandellara ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara ñeé Nuevo Testamento. Estamos haciendo nuestro recorrido sobre la teología de San Marcos, estudiando ciertamente los sinópticos, es decir, comparando los tres evangelios que son bastante parecidos, el evangelio de San Marcos, el evangelio de San Mateo y el evangelio de San Lucas, en el orden cronológico. El evangelio de San Marcos es el más corto que tenemos, son 16 capítulos, terminando en el versículo 8 de ese capítulo 16. Es interesante cómo nosotros fuimos reflexionando en esta estructura y en esta organización del evangelio de San Marcos. San Marcos nos presenta la primera parte del capítulo 1, versículo 1 hasta el 15, el tema del desierto. Esto es muy interesante porque aquí está haciendo esa relación de Jesús o del nuevo pueblo de Israel que están haciendo, que sería la comunidad cristiana, con respecto a todo el Antiguo Testamento. Sabemos que la idea central y lo principal de todo el Antiguo Testamento es la liberación de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, cuando Marcos está comenzando su evangelio, es hipaiteña en Deberá. Aquí está comenzando este nuevo pueblo, está haciendo su camino y entonces tiene como el centro el desierto. Preparen en el desierto el camino del Señor. Jesús que es empujado al desierto y se prepara para su misión. Se dan cuenta, antes de entrar a la tierra prometida también, está el tiempo de preparación, el tiempo de purificación. Y luego San Marcos, así en esta forma estructural, se dice toponímica, toponímica, de topografía. Topografía, o sea, el sentido de la tierra, el sentido de los lugares serían, los nombres de los lugares, toponímico. Entonces, el primero, el desierto, decíamos. El segundo, gira en torno al lago de Genézaret. En este lugar es donde Jesús realiza sus acciones. En este lugar es donde Jesús comienza con esta nueva comunidad. Y entonces tiene todo este hálito muy importante, este espíritu muy importante de la realización y de las acciones de Jesús que se va revelando él mismo como Mesías, los discípulos que lo van siguiendo y que se van adhiriendo a Jesús y él mismo que va revelando al Padre. Luego, el tercer momento, se le presenta a un Jesús que ya se pone en camino, el caminar, la acción entonces de Dios Padre a través de Jesús, a través de la encarnación sería eso, pero lo importante es el camino, el movimiento. Como se dice en griego, ¿verdad? El jodos, el camino. Y en el camino es donde Jesús va anunciando y da a conocer, revela al Padre. Y la cuarta partecita de nuestra división toponímica, según San Marcos, es Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Recordemos que también esta es una unión directamente con el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, los libros históricos, nos hablan de que en Jerusalén Dios se va a revelar. Y cómo Dios se va a revelar a través de la muerte y resurrección de Jesús, en este caso, por lo menos en esta relectura que está haciendo el Nuevo Testamento. Es muy interesante, ¿verdad? El adentrarnos, el entender, el saber dentro de una estructura, cómo se va transmitiendo la teología y cómo se va transmitiendo este entendimiento de la primera comunidad cristiana, que se considera siempre como continuadora del Antiguo Testamento. Ellos eran judíos, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos. Y por lo tanto, en esta reelaboración y en esta reinterpretación de todo el Antiguo Testamento, ellos se están presentando y están diciendo, aquí, en Jesús, nosotros encontramos la realización plena de las promesas de Dios. Vamos a comenzar con esta primera parte, que es el tiempo del desierto. Este capítulo del 1 de Marcos, versículo 1 hasta el versículo 15. La palabra desierto. Entonces había adquirido en el judaísmo último una significación teológica de preparación a los tiempos mesiánicos, habíamos dicho anteriormente en nuestro curso bíblico, ya también de Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Concretamente, tenemos, por ejemplo, la comunidad de Kunrán. Se llegó a reinterpretar la vieja profecía de Isaías que hablaba a los que fueron exiliados a Babilonia de la proximidad del retorno a la tierra prometida. Proximidad del retorno a la tierra prometida. Una voz grita, decía Isaías, abran el camino en el desierto a Yahvé, enderecen en la estepa una calzada a su Dios, que se alcen todos los valles y se rebajen todos los montes y collados, que se allanen las cuestas y se nivelen los declives, porque va a mostrarse la gloria de Yahvé y la verá todo el mundo. Yahvé ha hablado por su boca. Esto nos dice entonces el profeta Isaías, estamos en el 40, versículo 3 al 5. Aquí, como entendemos y como miramos desde Isaías, Dios que salva, incluso significa ya este nombre teológico también del profeta, la naturaleza entera tenía que doblegarse ante la aparición de Yahvé, que delante de su pueblo lo iba a conducir hasta la tierra santa de sus antepasados. Es decir, la salvación de Dios, la revelación de Dios, el encuentro del hombre de nuevo en su misma condición, volviendo a su misma dignidad, hace que toda la naturaleza cambie. Es interesante también esto porque durante la pandemia, muchos de los medios de comunicación volvían a pasar imágenes donde toda la misma naturaleza, en esa quietud, sobre todo en esa primera fase, volvía a reencontrarse, parece, la naturaleza consigo misma. Todo parecía tan calmo, todo parecía que volvía a esa nueva creación. Y entonces hasta los animales que invadían, que llegaban, que se acercaban, todo era entonces como ese reino de paz, como nos habla tanto el profeta Zacarías como también Isaías. Entonces es la naturaleza que vuelve a rejuvenecer, es la naturaleza que vuelve a reencontrarse consigo misma. A la manera como se preparaba la entrada de un rey en la ciudad, la naturaleza también se iba a preparar para trazar un camino recto, imposible de realizar en aquel entonces desde Mesopotamia a Palestina, ¿verdad? O sea, hacer un camino de esa manera imposible en aquel tiempo, era imposible. Pero sin embargo, aquí como profecía, lo que se está diciendo es que la fuerza de Dios, la presencia de Dios puede cambiar y puede transformar todo. Volver a aquello que es original, a lo originario, aquello que Dios ha regalado, aquello que Dios ha dado al hombre para que pueda realizarse siempre dentro de su dignidad como criatura. Ahora, los que fueron retirados de Qumran o los que fueron hasta Qumran justamente huyendo de esa situación perversa y difícil que estaban viviendo en Jerusalén porque ellos fueron expulsados prácticamente en este tiempo en que Qumran se funda en el desierto desde el templo, situaciones difíciles, ¿verdad? Ante la invasión del enemigo. Entonces, este monasterio de Qumran, que estaba alejado y situado geográficamente al borde del desierto, nos encontramos entonces al borde del desierto. Y así ellos entienden, como muchos otros también, la palabra de Isaías como una profecía mesiánica. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Parece que el micrófono no funcionaba correctamente, así que el Papa se encargó de comprobar que su voz se escuchara en la plaza. Buongiorno. Tras estos pequeños problemas iniciales, Francisco ofreció su pequeña catequesis previa al rezo del Ángelus. Invitó a no tener miedo de confiarse plenamente en las manos de Dios. Cuando sentimos fuerte el dubio y la paura, nos parece que nos afondamos en los momentos difíciles de la vida, donde todo se convirtió en el buio. No debíamos avergonar de gritar como Pietro, Señor, salveme. Buscar al cuore de Dios, al cuore de Jesús. Señor, salveme. Es una bella pregüera. Tras rezar el Ángelus, el Papa volvió a hacer un repaso por las tragedias que afligen el mundo, las pasadas y las presentes. En primer lugar, recuerdo que un 9 de agosto de 1945, se lanzó la segunda bomba atómica, la de Nagasaki. En noviembre del año pasado, Francisco visitó la zona cero de ese fatal acontecimiento. Me recuerdo con conmoción y gratitud la visita que he compiado en Cueilogui el pasado año. En cuanto a las tragedias presentes, el Papa dejó claro que no se olvida del Líbano. Rinovo inoltre l'appello per un generoso aiuto da parte de la comunidad internazionale. Y por favor, chiedo a los Vescovos, a los sacerdotes y a los religiosos del Líbano que estén cerca del pueblo y que vivan con un estilo de vida improntado a la pobreza evangélica, sin lusos, porque el vuestro pueblo sofre, y sofre tanto. Francisco ha mandado ya al País de los Cedros una primera donación de 250.000 euros para ayudar a todos los damnificados por las explosiones que han destruido parcialmente la ciudad de Beirut. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Somate, en el aula virtual de UPAP, estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria agosto 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes, al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanzá tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate, en el aula virtual de UPAP, estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria agosto 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17.30 horas, por Lobo TV. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar, pueden pasar los años, las modas. Cambia la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña, y tu fidelidad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo, y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo, y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Muchas cosas en mi vida pueden pasar, pueden pasar los días de risas, otros de tempestad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor por mí que es eterno, y tu infinita bondad. Tú lo prometiste en tu corazón. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo, y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo, y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. Tus lazos de amor me tienen muy bien amarrado. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. No hay vacío, no hay soledad en tu amor. No hay vacío, no hay vacío, no hay vacío. No hay vacío, no hay vacío, no hay vacío. No hay vacío, no hay vacío. Queridos amigos, estamos en Andellarañe en Nuevo Testamento. Volvemos con nuestra reflexión teológica sobre el tema del desierto, mirado desde el Evangelio de San Marcos. Estábamos diciendo que los de la comunidad de Kunrán van al borde del desierto, cerca del Mar Muerto. En ese lugar, entonces, ellos entienden la palabra de Isaías como una profecía mesiánica. Hablaban, entonces, de fundamentos desde el texto bíblico de una preparación a la venida del Mesías. El preparar en el desierto, como dice, ¿verdad? Isaías. Entonces, ellos están entendiendo de esta manera. Se están preparando y están buscando y están diciendo. Tenemos que preparar en el desierto esta venida. Tenemos que allanar los senderos. Debería realizarse, entonces, esta venida y esta preparación en el desierto, muy probablemente en esta comunidad que ellos están fundando, que es la comunidad de Kunrán. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Y tenían que entender qué es lo que Dios estaba prometiendo, cuáles eran las promesas de Dios que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Es decir, tienen que estudiar los libros sagrados. Y es en el desierto donde estaba esta íntima relación con los sucesos salvíficos en la historia reciente de Israel. Es aquí donde encuentran ellos esta historia reciente de Israel que se va realizando en la vida del pueblo. Los macabeos, por ejemplo, se habían amotinado, se habían alzado contra la dominación helenista que amenazaba con destruir las tradiciones étnicas y religiosas de Israel y habían huido también al desierto. También los macabeos, ante esta situación, viste que siempre es una situación de dificultad, una situación de controversia de un pueblo que entra a la fuerza. Entonces ellos comienzan a reflexionar y entienden, bueno, es el desierto, el lugar de la paz, de la tranquilidad, el tiempo de reflexión. Es allí donde nosotros tenemos que preparar este tiempo mesiánico. Recuerden que ellos, cuando están pensando aún en este tiempo sobre el tiempo mesiánico, muchos de ellos están pensando en ese mesías tradicional, como el rey David, que vendrá justamente a liberarles de todos estos imperios o de estas fuerzas guerreras que se les están imponiendo y que han invadido la tierra, que han invadido sus ciudades, que los tienen sometidos, subyugados. Y entonces ellos se sienten amenazados, sobre todo porque están destruyendo sus tradiciones étnicas por una parte y también las tradiciones religiosas por otra parte. Entonces ellos prefieren huir al desierto y desde allí comienzan la lucha contra los enemigos del pueblo de Dios. Qué lindo que es esto entonces, entenderlo desde un aspecto histórico, real. En varias de las charlas o encuentros entre las preguntas de la gente, al final cuando miramos el aspecto histórico y cuando miramos el aspecto también espiritual de la Biblia, de todos estos escritos o esta teología que encontramos aquí, cuando se acentúa el aspecto teológico muchas veces las personas pierden esa noción de que todos estos acontecimientos se realizan o se están repensando desde un aspecto histórico, real. Un aspecto histórico real. Esto no quiere decir que haya sucedido a sí mismo como está escrito en la Biblia. Eso es lo que yo siempre les explico, ¿verdad? Porque entonces parece que nos cuesta a nosotros introducir este pensamiento y entender que la Biblia se escribe ciertamente sobre elementos reales, concretos de la comunidad. Porque la Biblia lo que está queriendo hacer es ayudarnos a cada uno de nosotros a que podamos pedagógicamente hacer un camino y progresivamente también hacer un camino que influya sobre nuestra comunidad, que influya sobre esta relación que existe entre nosotros mismos. Es una relación que tiene que apuntar a la dignificación del hombre y a la dignificación de la persona. O nos volvemos súper espiritualistas donde entonces volvemos a la religión en una cuestión mágica donde Dios actúa todo y donde Dios hace lo que vos le pedís y de acuerdo, si le caes bien o le caes mal, te bendice o te maldice. Eso es entonces cuando tenemos una visión exclusivamente mágica de la religión o una visión de un Dios intervencionista, donde Dios interviene siempre, Dios interviene en todas las cosas. Entonces yo le estoy pidiendo continuamente, pero una intervención así directa, concreta. Y sin embargo, el otro aspecto que nosotros le llamamos de la religión alta entra al aspecto de la teología. Y la teología nos invita a nosotros a reflexionar y a entender desde una teología profunda que todo esto se está realizando buscando una respuesta a problemas concretos históricos. Es lo que nosotros le llamamos el contexto histórico de esa comunidad que tiene que ser resuelta. Y esto es lo que nosotros encontramos entonces aquí cuando estamos haciendo nuestro estudio. Procuramos entrar al aspecto bien histórico, al aspecto que nosotros le denominamos, le llamamos el contexto. ¿En qué contexto histórico, en qué realidad se encontraba esa comunidad que necesita una respuesta y que ciertamente el autor sagrado aquí le está procurando, con su teología, con su explicación, darle una respuesta concreta. Entonces nosotros estábamos hablando aquí, por ejemplo, de un aspecto histórico concreto, el de los macabeos, que ellos se habían alzado contra la dominación helenista que amenazaba con destruir todas las tradiciones étnicas y también las tradiciones religiosas de Israel. Y ante esta situación ellos se levantan y comienzan a luchar. Ciertamente que después el que comienza a escribir ese libro y toda esa historia de los macabeos va a subrayar algún aspecto importante, pero leyendo desde Dios. Y por eso se vuelve teología. Y no hace falta que entendamos todo lo que está escrito ahí como una cuestión histórica, histórica, histórica. El hecho, lo sucedido, a eso le podemos llamar situación histórica, concreta, sucedió. Pero el cómo se narra, eso ciertamente que nosotros tenemos que entender que es dentro de un plano teológico. Para entendernos mejor podemos poner, no sé, la música o la poesía tresetuyutígara de Emiliano R. Fernández. Entonces, vos ahí comienzan a leer tresetuyutí. Ahora, tresetuyutí, ¿existió o no existió? O sea, ese lugar de batalla dentro de las contiendas chaqueñas, ¿existió o no existió esa batalla? Y ciertamente que existió. Ahora, ¿cómo R. Fernández ahí está escribiendo, cómo él está expresando en una forma poética, con un lenguaje lírico, con un lenguaje poético, está expresando lo que había sucedido? Entonces, yo te pregunto, así como te dice R. Fernández, así sucedió. Lo mitad, y coquepe guay ya lo mitad o copí, machete jaimepe o lo que sea. Bueno, puede ser que existieron, porque dicen también que pelearon con machete, etcétera, etcétera. Y bueno, puede ser hasta cierto punto, ¿verdad? Pero como te va narrando en esa poesía, ciertamente que así mismo no existió, ¿verdad? O algunas cositas pudieron existir. Porque aquí lo importante es que sobre el hecho histórico, sobre aquello que ha sucedido, que fue la batalla, entonces yo ahora comienzo a expresar, pero lo tengo que expresar a través de un lenguaje. La Biblia se expresa también a través de un lenguaje. No siempre en un lenguaje totalmente histórico, porque también el aspecto del lenguaje histórico no siempre es tan fiel a la realidad que uno está narrando. ¿Entienden? Entonces, por eso estas dos dimensiones tenemos que entender. La dimensión verdadera, real, que sería siempre imposible llegar hasta el último detalle de lo que ha sucedido, imagínense, de tiempos atrás, y de aquello que nosotros queremos explicar, pero en esta explicación nosotros estamos poniendo algo nuestro, porque nosotros, a través de esa explicación, queremos transmitir un mensaje. Es un libro pedagógico a través de la teología. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe'e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual, todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanzá tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Escucho una voz que se agita Unos labios que gritan Un corazón que palpita No es un murmullón Que se alza y disipa Es una voz que te invita Es una voz que predica Y te habla de Dios Y de su amor De tu Señor Que hoy te llama Y te ama El amor de Dios Cantó su amor Castigo soy De que Él te llama Y te ama Escucha Está tocando a tu puerta Si le abres el entrar Y renueva tu existencia Dale tu alma Confíale en mi necesidad Comprenderás Que tu vida Sin Él anda La deriva Y te habla De Dios Y de su amor De tu Señor Que hoy te llama Y te ama Y te ama De Dios Cantó su amor Castigo soy ¿De qué Él te llama Y te ama Y te ama Testigo soy Pues me llamó Y en mi amor Y en mi amor Y en mi amor Y en mi amor Que el amor de Dios Y de su amor Que tu Señor Que hoy te llama Y te ama Y te ama De Dios Cantó su amor Testigo soy De que Él te llama Y te ama No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Queridos amigos Seguimos con Yandellara En Nuevo Testamento Estamos reflexionando Sobre la teología Del desierto Que nos presenta La primera parte De la estructura Del Evangelio De San Marcos Nosotros tenemos Que mirar Al evangelista Marcos Usando ideas Ambientales Y narraciones Que recibe De la tradición Cristiana Anterior a Él Otro detalle Importante A tener en consideración Marcos No está inventando Tradiciones Justamente por eso Se dice tradición Y recuerden Que cuando se comienzan A escribir Estos relatos Religiosos Estos relatos Bíblicos Del Nuevo Testamento Esto No es que ahí Está apareciendo Como hongo De repente En ese momento No Esto ya Lo iban Trabajando Lo iban Transmitiendo Poco a poco Los primeros cristianos La primera comunidad cristiana Que se encuentra ¿Dónde? Que se encuentra Reflexionando Allí Después de la muerte De Jesús Pero de manera Oral Recuerden Que la primera experiencia Fue la de los apóstoles Con Jesús Un grupo Que se encuentra Con Jesús Que camina Con Jesús Que va entendiendo Y se sienten Atraídos Por Jesús En esta experiencia Del compartir La vida Luego tenemos El segundo elemento Después de la muerte De Jesús Es esa comunidad Que continúa Continúa hablando Y continúa Con los mensajes Que ellos Han aprendido Y que ellos Conocieron De la persona De Jesús Y es aquí Donde la comunidad Cristiana Entiende Que en la persona De Jesús Se ha realizado Lo que Dios Había prometido En el Antiguo Testamento Y después Viene el tercer elemento Que es justamente Lo que nosotros Estamos estudiando Desde los escritos La Biblia Entra en un tercer momento Por eso que tantas veces Nosotros decíamos Anteriormente Que no podemos Decir como Lutero Dice ¿Verdad? Sola escritura Sola escritura Como si fuese Que la Biblia Fuese lo único Que nos transmite La revelación de Dios No Absolutamente Incluso Yo les diría Que la Biblia No transmite Todo, todo, todo Lo que la tradición Vivía Y la tradición Tampoco Transmite Todo Lo que Los discípulos Con Jesús Tuvieron como experiencia Se dan cuenta Siempre se van Perdiendo elementos El hecho de vivir Y compartir Con Jesús Que fue esa primera Experiencia De los discípulos Luego los apóstoles ¿Verdad? Con Jesús Es una experiencia Que después Se va reflexionando En una comunidad Después de la muerte De Jesús Incluso después De la muerte De los apóstoles Pero ahora Díganme En esta reflexión Después de que Jesús haya muerto E incluso Después poco a poco Van muriendo También los apóstoles Aquí tenemos Aquí tenemos Todo, todo, todo Todo lo que Ellos vivieron Todo lo que Ellos dijeron Todo lo que Ellos compartieron En su vida Y no Es difícil Es difícil Esa fue la experiencia De Jesús Con sus discípulos Y con los apóstoles Que ciertamente Después Se fueron transmitiendo Estos valores A la comunidad La comunidad Lo que comienza A amalgamar Y lo que la comunidad Comienza a escribir Y a reflexionar Son justamente Sobre estos elementos De la vivencia Que tuvieron con Jesús Pero este es El segundo momento Y nunca nosotros Podemos explicar Todo y decir Todo lo que Ellos vivieron En el día a día En el tú a tú Digamos De cierta manera Es como decir Que yo ahora Quiera contar La vida De mi papá O la vida De mi abuelo Yo ahora Me pongo a escribir La vida de ellos ¿Qué lo puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y bueno Voy a comenzar A preguntar Las experiencias ¿Quién lo conoció? ¿Algún amigo suyo? Algunos documentos Que yo tengo Cosas Que yo fui Escuchando Dentro de la familia Que decían Los familiares También De mi misma experiencia Que yo tuve Con él Y entonces Después me pongo Y comienzo a escribir Yo voy a escribir Veraderamente Todo, todo Lo que él vivió Yo voy a escribir Veraderamente Toda esa experiencia De la vida De esa persona Y no 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 voy a poder No voy a poder Imposible ¿Por qué? Porque yo estoy Simplemente Recordando elementos Fundamentales En todo caso Yo voy a ir Subrayando cosas Que a mí me llaman La atención O me llamaron La atención Cuando yo lo conocí Cuando chico Etcétera Y que se me quedaron Impregnados Y eso yo lo quiero Transmitir Como una enseñanza ¿Verdad? Y eso lo reflexionamos Dentro de nuestra comunidad Y después viene Y después viene El tercer elemento ¿Por qué? Porque aquí Cuando se comienza A escribir Cuando se deja Por escrito La experiencia De esa comunidad Ahora Con respecto A Jesús Y sus discípulos Ciertamente Que también Se pierde mucho Además No solamente Se pierde Por el hecho De que estamos En la lejanía Del hecho Y del suceso De lo histórico Concretamente No solamente Por el tiempo ¿Verdad? Sino que también Por lo que significa El lenguaje Como yo lo estoy Transmitiendo O lo voy a transmitir Es una manera De transmitirlo oral Sobre esto también En algunos de los cursos Anteriores Hemos hablado bastante ¿Verdad? Lo que significa Un transmitir oralmente Que es mucho más rico Que transmitir Por escrito Pero también al revés Cada uno tiene Sus ventajas Cada uno de ellos Tienen sus desventajas Lo escrito Es que una vez Que uno escribe Uno lo puede volver A leer Y releer Y siempre Va a quedar Con ese recuerdo Así tal cual Uno lo escribió Sin embargo Lo oral Es muy difícil Porque hoy Yo puedo hacer El discurso De un tema Me dicen Bueno por favor Padre Usted puede desarrollar El tema De la historia De la salvación Muy bien Comienzo a desarrollar Hoy A un grupo De jóvenes El tema La historia De la salvación Después de tres días Me dicen Padre Usted le puede desarrollar Eso mismo Eso mismo Que usted desarrolló La semana pasada Con los otros jóvenes Usted le puede desarrollar Tengo otro grupo juvenil Si usted le puede desarrollar Ese mismo tema Así como desarrolló Así igualito Yo le digo Sí, sí, sí Así igualito Pero va a ser igualito Lo que les voy a volver A hablar A estos otros jóvenes De lo que les hablé A los otros Y no Porque la tradición Oral Siempre Tiene esta posibilidad Tiene esta posibilidad De los cambios O tiene esa posibilidad De agregar elementos O tiene también Digamos La desventaja De que uno Por ahí Se olvida De ciertos elementos Que utilizó En la otra charla En el otro encuentro También ante reacciones De la gente Con quien uno Está hablando O de las preguntas Que te puedan hacer Y entonces Se van desviando O se van acrecentando Elementos nuevos O uno va olvidando También otros elementos Que incluso Podrían ser elementos Importantes Y que uno Olvida En su discurso Después me vuelven a preguntar Después de otra semana Padre ¿Puedes desarrollar Ese mismo tema? Padre ¿Puedes desarrollar Ese mismo tema? Apellaré hoy Pero nunca Ninguno de esos discursos Será lo mismo Bueno Yo pienso que es muy fácil Verdad Esto de entender Y de comprender Porque la Biblia Cuando llega A este tercer estadio Cuando se pone por escrito Es justamente Para salvaguardar Decíamos El aspecto De la fe Es decir Si nosotros En esa tradición En esa iglesia En esa iglesia En ese activo azul Reflexionamos Solamente De una manera Oral Ciertamente Que después También Irán cambiando Estos elementos De acuerdo a lo que Nosotros vamos Pensando En el día a día Ahora Cuando lo tenemos Por escrito Ciertamente Que esa doctrina Entre comillas Lo digo O esa experiencia Queda mucho más Afirmada Volvemos enseguida Con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Compruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Capitán Bado Ciudad De Luque Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En ingeniero Somate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria Agosto 2020 Matrícula exonerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste Pertenecer A una gran Comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En licenciada Somate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria Agosto 2020 Matrícula Exonerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Gracias por tu aporte Catequesis Y reflexiones Para los más pequeños De la casa Aprendiendo Con Jesús Un espacio Para que los niños También aprendan Sobre la palabra De Dios Conduce El padre Víctor Luis Cabañas De lunes a viernes 17.30 horas Por Lobo TV Mi alma Alaba Al Señor Y mi espíritu Se alegra En Dios Mi salvador Grandes maravillas Ha hecho En mí Él es poderoso 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 Él es poderoso 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 Dios Mi alma Alaba Al Señor Y mi espíritu Se alegra Dios Mi salvador Grandes maravillas Ha hecho En mí Él es poderoso 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 Dios Él es poderoso 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 Dios Su nombre Su nombre Santo Su nombre Santo Santo Su nombre Su nombre Santo Santo Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador Grandes maravillas ha hecho en mí Él es poderoso, poderoso Poderoso Dios Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios Su nombre es Santo, Santo 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 Su misericordia mi vida llegó Maravillas ha hecho en mi corazón Su misericordia mi vida llegó Puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor Su misericordia mi vida llegó Maravillas ha hecho en mi corazón Su misericordia mi vida llegó Puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor Su nombre es Santo, Santo Su nombre es Santo Santo, Santo, Santo Su nombre es Santo, Santo Su nombre es Santo, Santo Oh, eres Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Queridos amigos, estamos continuando con nuestro programa Añande Yarañe en Nuevo Testamento Estamos mirando sobre el evangelista San Marcos Y decíamos que él usa ideas ambientales Y usa narraciones que recibe de la tradición De la tradición cristiana Anterior a él Entonces por eso decíamos recién en nuestra reflexión anterior En el bloque anterior Que eso que dice Lutero Que sola escritura, sola escritura Solo que aquello que está escrito es lo que vale Porque eso es lo verdadero No, yo le puedo decir que no Y aquí nosotros, ahora cualquiera ya le puede decir Verá a los protestantes y a Lutero Que eso no es así Porque este es el tercer estadio Y se está escribiendo de una tradición oral De una tradición, como decíamos aquí Cristiana, que es anterior al mismo, al mismo autor De la Biblia, al mismo autor Ese que está escribiendo el material del evangelio Da esto la visión propia también Del problema de las relaciones existentes Entre el Antiguo Testamento Entendido a la manera que hemos dicho anteriormente Y la Iglesia cristiana Aquí nosotros entendemos Que el problema, verdad De las relaciones existentes Entre el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Nos da a entender Que desde una escritura Del Nuevo Testamento Podemos nosotros realmente Releer lo que ellos estaban pensando Del Antiguo Testamento Lo que ellos estaban esperando Desde el Antiguo Testamento Lo que ellos entonces entienden Como promesa de Dios Que se realiza ¿Dónde? Se realiza en el Nuevo Testamento Es decir, se realiza en la persona de Jesús Y este detalle es lo que nosotros Tenemos que tener en consideración Para ello entonces construye San Marcos La sección que va desde el capítulo 1.1 Hasta el capítulo 1.13 Localizándola toda en el desierto El aspecto del desierto es muy importante Porque es el término que pone Se pone, verdad Al principio Se pone también al final de la misma Es decir, la palabra desierto Para explicar y para decir Que aquí se va realizando este camino Aquí en este desierto La nueva comunidad cristiana Va entrando y se va uniendo A todo lo que el Antiguo Testamento Trae como promesa Y por eso él insiste mucho En la palabra desierto Jesús Que hace esta experiencia del desierto Es la comunidad entonces Que se está preparando en el desierto Todas y cada una de estas escenas Se mueven dentro de este desierto Todas y cada una de estas escenas Se mueven dentro del desierto Juan Bautista por ejemplo Anuncia su querigma Sin salir del lugar Está siempre en el desierto Allí también aparece Jesús Y es bautizado y es tentado También se realiza dentro del desierto Lo sumamente extraño Es que en este desierto Que nosotros encontramos Este desierto está situado Junto al río Jordán Y que a pesar de estar Jesús en él Tenga que ser echado Por el Espíritu al desierto Jesús está en el desierto ¿Verdad? Jesús está cerca del río Jordán Pero en ese versículo 1.13 Dice que Jesús es empujado Es echado Es llevado Al desierto Donde va a ser tentado Bueno Esta es una expresión también ¿Verdad? Es una forma de decir Que Jesús tiene que hacer Una experiencia profunda Tiene que entrar verdaderamente No tiene que ser superficial Su presencia en el desierto Es echado Es forzado Es exigido A que haga ese desierto Y es que se trata primordialmente De una localización simbólica Ahí está La localización La localización entonces Es más bien simbólica No es que vamos a buscar Y vamos a procurar Demostrar Aquí, aquí En este lugarcito Jesús estuvo En aquella oportunidad Este es el desierto Donde Jesús verdaderamente Pasó Y estuvo 40 días Y 40 noches Yo estuve ahí ¿Verdad? Más de 10 años Estuve en Tierra Santa Y recorrí todos estos lugares Y varias veces Varias veces Varias veces ¿Verdad? Incluso Yendo a explicar Haciendo un poco de guía Ahí con las tantas personas Que iban llegando ¿Verdad? Y llevándoles A estos lugares Claro Yo puedo mirar Ahora mismo Recuerdo ¿Verdad? Esa inmensidad De ese desierto Lugares hermosos Donde uno Se ubica Se coloca Y comienza a mirar Todo lo que es Ese desierto Desde donde contempla Esa maravilla De lo que nosotros Le llamamos El desierto Pero ahora En esa inmensidad Que uno mira El desierto ¿Dónde estuvo Jesús? ¿En qué lugar mismo? Porque la gente También ahí Cuando uno Está explicando O cuando uno Está rezando Desde la Biblia Te pregunta Padre ¿Cuál es el lugar mismo Donde Jesús estuvo? ¿En qué lugar mismo? ¿Verdad? Mó pico Seicuata Ahí ¿Verdad? O sea Porque esto Aquí te está diciendo Aquí lo que importa Y aquí lo más importante Es justamente Esa localización Simbólica ¿Qué significa Entonces El desierto? ¿Qué significa Para nosotros Ese Experimentar El momento De silencio El momento De soledad El momento De preparación Porque recuerden Que después De que Jesús Es empujado Dice Por el espíritu Es empujado Al desierto Cuando vuelve Jesús Después de 40 días Y 40 noches Se dan cuenta También la numeración Simbólica 40 años Por el desierto Del pueblo de Israel Jesús 40 días En el desierto 40 años Significaba Toda una generación De preparación Entonces Necesitamos 40 40 El número 40 Quiere decir Que toda tu vida Necesitas prepararte ¿Para qué cosa? Y justamente Para poder predicar Toda tu vida Tiene que ser una preparación No es que yo me preparé Un año Dos años A predicar Porque La preparación Será durante 40 años Que quiere decir Entonces Toda tu vida Tenés que estar Preparándote Toda tu vida Tenés que hacer Esa exégesis De lo que vos Estás viviendo Y de lo que Dios Te está ofreciendo ¿Entienden? Y eso es lo lindo ¿Verdad? Y entonces Cuando uno entiende El aspecto simbólico Y por eso nos dice Que la localización Es simbólica Y no Y no De un lugar concreto Y no De un lugar concreto Y determinable Sobre un mapa De la región No es aquí 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 Con tu mapa Google Aquí en este lugar Ahí donde está el coloradito El puntito de ese rojo Ahí estuvo En ese lugar No Aquí entonces La preocupación No es el lugar concreto Y determinable Sobre un mapa De la región ¿Qué es entonces? Es el desierto Del inicio Del evangelio Es el desierto Del inicio Del evangelio Es decir El pueblo de Israel Que llega A su culmen Ahora con quién Con el bautista Y en el que Aparece ¿Qué cosa? Aparece También Jesús Pero de una manera Transitoria Es decir Para entrar A la tierra prometida Porque ahora sí Que Jesús Nos va a llevar A la tierra prometida Nos va a introducir A la tierra prometida Desde el Nuevo Testamento Lo vamos a entender Pero para llegar Entonces A esa tierra prometida Nosotros vamos A necesitar Atravesar El desierto Vamos a necesitar Hacer ese camino Del desierto Queridos amigos Por hoy vamos Finalizando Nuestro curso bíblico Seguiremos Reflexionando Sobre este tema Tan importante Y tan lindo Para lo que significa El desierto Y más aún Dentro de De este contexto Que encontramos En el Evangelio De San Marcos Y que la bendición De Dios Descienda Sobre ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más Ñan de Yarañe'e Nuevo Testamento Esto fue Ñan de Yarañe'e Con el Padre Víctor Luis Cabañas Ñan de Yarañe'